La inteligencia en la cual el personal del grupo motorizado y el grupo de unidad de mantenimiento de orden público interviene con la incautación de 135 bloques de marihuana y el decomiso de 2.356 dólares americanos. La misma que está constituida en la siguiente, como peso neto 116.100 gramos y como peso bruto 126.900 gramos. Cabe mencionar, debido a la incautación se realizó la detención de 5 personas, las mismas que se encuentran ya a orden de las autoridades esperando la audiencia para la formulación de cargos. Hay detenidos al momento, ¿no? Tenemos 5 detenidos producto de esta operación que se realizó el día de hoy. ¿Qué tiempo llevaba el seguimiento de esta persona? El seguimiento se presentó en base a la información que se manejó el día de hoy y con la intervención y la autorización, con una colaboración compartida con la fiscalía, se procedió a hacer el operativo con la detención y la incautación. ¿Un golpe más? Pues la policía en Esmeraldas está precisamente dando duro golpe al narcotráfico. Bueno, con estos trabajos estamos mitigando el riesgo del microtráfico de droga en el casco urbano y periférico del Cantón Esmeraldas. ¿Estaría destinado a algún lugar o consumo interno? Consumo interno del Cantón Esmeraldas. ¿Se podría decir que están dando resultados los trabajos que se están haciendo, el aumento del personal que han venido a Esmeraldas? Bueno, nos multiplicamos los esfuerzos en los diferentes operativos de concentración dinámico en base a la georeferenciación del delito que manejamos la oficina del DAI para establecer estos operativos y manejar la información que nos puede proporcionar la misma ciudadanía en el lugar de los hechos. ¿Un momento para llamar a la ciudadanía porque denuncia este tipo de casos? De igual manera, pedir a la comunidad y a los ciudadanos y ciudadanos que denuncien y manejar la fuente de una manera que podamos determinar los operativos focalizados y poder dar con este grupo de delincuentes que están poniendo en su sobra este Cantón. ¿En dólares, comandante, cuánto es el valor de la droga incautada que está en el mercado? En el mercado ecuatoriano aproximadamente 120 mil dólares. ¿Esta droga tendría nexo con algún cartel o con alguna banda bien organizada? Presumimos que la droga viene desde el país vecino de Colombia. Gracias.